Cumbia Tres cosas de segonitas de sabor Hasta el cielo rico de estar Vento de Santa Bárbara ¡Penny! ¡Vámonos! ¡Así! Le ganaron mis señores los dos pachones Reño de Javiguero Bananado Ángel Pachona Guadalajos y Pichas El Chupón Para el Chico de Antaño El famoso Cuacho Pichos El blanco, Pachinito, Yuyo Y las estrellas del éxito Venga el sabor Y los huesos ¿Cuántos mueven su amor maldecita? Huesos uno en la despermanante William El pequeño Chuchito Tomás la patatera ¡Vámonos! Esta noche desde Puebla ¿Quién? 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 ¿ Antidiabros, huelebes, tres cruces, muertos y fantasmas de la Magocha, y ahí va, Esmaios y Surgentes, Los Colosos de Chapultepec, el que representa, Pañomani, Peros, Álvaro, Gabri, Panapim y Belén, Babi, Keachi, el pariente de la mano, Patochera, nos vemos el 14 de noviembre, desde la Colonia Surgente, Patochera, así. ¡Vamos a todos! ¡Venga, el saludo de las chinas, Calisma! ¡Las goza, Adli! ¡Alme la coqueta! ¡Los ojitos hermosos, Joana! ¡Lepate de viejo, Leachón López! ¡Patoche! ¡Para el Bigby! ¡La bala de la mozón! ¡El lato de Bugafilia! ¡Patoche! ¡Cum, cum, cumia! ¡Cuatro patásitos de San Isidro! ¡Y si tienes cumbia! ¡El señor Guillermo y la gente de Alboletas! ¡Ey van Bruno! ¡Así! ¡Van Boche! ¡Papitupo, Belén, Checo, Iván! ¡Palmacitos, Patoche, Chiclay! ¡Y chunga, mía! ¡Pal famoso Constras! ¡Y los empeñados morelos! ¡La famosa carnita! ¡Y sabor sabroso, papi chulo! ¡Sabroso, neles! ¡Papitupo, chunga! ¡Papitupo, chunga! ¡A huevo! ¡Papitupo, chunga! ¡Papitupo, chunga! ¡No es mamá tampoco, grandeza! ¡Huesos de reguero, mi compadre Chufi! ¡Tengo Chufoncito! ¡Vengo que en la sonda! ¡Y los banditos cogenotres! ¡Papitupo, chunga! 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 ¡Y esto es para que lo vayan! ¡Así! ¡Yariza, Eyvam! ¡Balopinos, el bebé! ¡De patos de Mone! ¡Para Greñas! ¡Y los Greñas, el navidero! ¡Ajá! ¡Barros de alto, el famoso Astro! ¡La red de C, de Xonaja! ¡Barras, el astro, siempre contigo! ¡Albanzador! ¡Banchopita! ¡Los malditos navideros! ¡Soso, Mambo! ¡Para Chopita! ¡Y sabón, la linda, Esme! ¡Y los primos, mambo! ¡La Miguelita, el bebé! ¡Fantoche! ¡La Princesa María! ¡Saludos para México! ¡El chavo y un hijo! ¡De la Miguel Hidalgo! ¡Fantoche! ¡Vamos a Marcial Daniel! ¡HT! ¡Y sabón, ojitos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fantoche! ¡El Tantín del Mercado Morelos! ¡Y la Baja del Mercado Morelos! ¡Fantoche! ¡Mi contadre Astro! ¡Y los barrios en alto! ¡Cárcela! ¡Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡Repúblicas Sonidera TV! ¡Suscríbete y activ하� ¡Hasta la próxima! ¡No olvides suscribirte y activa! ¡Suscríbete y activa forzulsora!